Gente, volvemos en vivo a PepsiCo. Daniel, te vemos, ahora sí. Karina, Pablo, intentando recomponernos de la situación de tensión que estamos viviendo en esta planta. Estamos con Nicolás del Caño, dirigente de izquierda. Bueno, Nicolás, ¿qué pasó? Te vemos también tener los efectos en la cara, igual que nosotros, digo, de todos estos líquidos, ¿no? Igual que usted, todos estos gases, los palos, las balas de goma, realmente brutal la represión que envió María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, a trabajadores y trabajadoras que estaban aquí defendiendo su fuente de trabajo. Son trabajadores y trabajadoras que no quieren una indemnización que se les va a terminar rápidamente, que quieren defender su fuente de trabajo. Ante esta situación fuimos a hablar con la jueza. Las trabajadoras le enviaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Se negaron a recibirlas. Nosotros los acompañamos a hablar con la jueza. No quiso recibir a las trabajadoras. Verdaderamente una vergüenza. Y esto es gravísimo lo que ha hecho el gobierno. Como en las épocas de la dictadura, verdaderamente avanzar de esa manera con brutal represión. Y bueno, ustedes y nosotros tenemos... Nicolás, estamos viendo que la policía y la gendarmería están intentando tomar el techo de la planta donde resisten los trabajadores. Sí, allí están los trabajadores y están acompañados por la nieta restituida María Victoria Moyano Artigas, por Alejandrina Barri, que son hijas de desaparecidos que están acompañando a los trabajadores como debe ser. Así que rechazamos esta represión brutal del gobierno de Macri. Pedimos la responsabilidad política y quién ha ejecutado este operativo. Tenemos decenas y decenas de trabajadores y compañeros que se han solidarizado, que están heridos, como bueno, también tu rostro y el mío lo indican. Te invito a acompañarnos. Estamos en vivo por la Televisión Pública Argentina. Vamos a hablar también con Luis Zamora, un dirigente político también de izquierda. Luis, bueno, tremendo lo que estamos viviendo. Sí, sí, tremendo, sí, bueno, lo habrán visto recién. Nicolás, afectado por los gases como nosotros, otros colegas. Mire, todos los días ustedes informan los corruptos y delincuentes que hay en las instituciones, en los gobiernos, en el Congreso, en la justicia, y acá vemos un ejército para venir a reprimir a 600 trabajadores que están defendiendo la fuente de trabajo. Lo que no hacen los empresarios, los empresarios vacían en las fuentes de trabajo, y los trabajadores defienden la fuente de trabajo. ¿A dónde manda el gobierno su aparato represivo? A desalojar 600 trabajadores. Estuvimos con los compañeros, estuvimos en todos estos días en audiencias con las juezas, Rodríguez Mentasti, la nombramos, Rodríguez Mentasti, tenía todos los elementos, entrevistó trabajadoras, le explicaron los años de trabajo que tenían acá, los hijos, madres solteras, saben que salen de acá y no consiguen más lugar, estar la economía cerrándose, cada vez es más difícil, no es que acá se sale y se consigue. O sea, en el Ministerio de Trabajo se fue a Triaca, se le tenían los elementos legales, la empresa es una multinacional, no hay forma de que demuestre que tiene crisis, y si lo demostrara, tendría que demostrarlo en el Ministerio de Trabajo, en complicidad con la empresa. Triaca se negó a exigirle que demostrara por qué razón despedía a 600 trabajadores, si es que puede haber razones para eso, ¿no? Zamora, estamos en vivo por la televisión. Hay heridos, hay heridos. Estamos en vivo por la televisión pública para todo el país, les pido una reflexión a usted, a Nicolás del Caño, digo, la empresa dice que no hay marcha atrás, que esta planta cierra, que acepten la indemnización, la gente dice, bueno, ¿a dónde vamos, no? Claro, claro, claro. Los trabajadores decidieron defender la fuente de trabajo y no todos vamos a estar respaldándolos, porque entendemos que es lo más legítimo que pueden hacer, y todavía está la posibilidad de que hayan más lastimados y más detenidos, porque ahora están adentro de la planta, rodeando a los trabajadores que están adentro. Nicolás, ¿tu reflexión? Sí, creo que la demostración de los trabajadores de defender su fuente de trabajo es un ejemplo para todos los trabajadores que hoy están siendo despedidos. 10.200 millones de dólares ganó esta empresa en el 2016 y en todo el mundo. ¿A ustedes les parece que puede tener algún tipo de crisis? Acá lo que se busca es flexibilizar a los trabajadores, como sucede con las plantas de Mar del Plata, donde muchos compañeros trabajan a través de agencias que directamente le roban una parte del salario. Lo que quieren es flexibilización laboral. Ahí tenés las balas que nos tiraron, estas son las balas que están tirando. Más que elocuente, ¿no? Elocuente es lo que estuvimos viviendo recién, ¿no? Realmente tratamos de hablar y recibimos balas, recibimos palos, recibimos gases, verdaderamente una vergüenza lo que han hecho. Bueno, gracias, les agradezco mucho a los dos. Bueno, estos son los testimonios del momento. Estamos en vivo por la Televisión Pública Argentina para todo el país, todavía intentando recomponernos de alguna manera de todo esto que nos ha tocado vivir. Espero línea de órdenes. Nosotros seguimos con todo lo que ustedes lo dispongan. Seguimos recabando los testimonios. Mientras tanto, la policía, la gendarmería han ingresado a la planta y el operativo ahora es intentar recuperar los techos donde están los trabajadores, donde resisten, desde donde han arrojado pintura, mampostería. Ahí nos corre la policía porque están entrando los vehículos. Les decía, han intentado resistir con los elementos que disponían. Esto es latas de pintura, piedra, supongo que trozos de mampostería que están justamente, que forman parte de los techos de la planta. También material mobiliario, lo vemos. Aquí Marcelo está enfocando todo lo que se ha arrojado. Han arrojado todo lo que han tenido a mano justamente para intentar impedir que ingrese la policía y la gendarmería, aunque no han podido lograrlo. Recién vos lo describías, Danieli, muy bien, y lo veíamos en la imagen de nuestra cámara. Allí son varios los trabajadores apostados en el techo de esta planta y también están quemando neumáticos, es decir, en la parte trasera de esta fábrica. Se están sumando más efectivos, lo estamos viendo. Allí apostada también la gendarmería. Es decir, ¿también hay trabajadores en el interior de la planta, no solamente en el techo, también en el interior de este inmueble? Claro, Pablo. Entendamos que esta es una planta, una mega planta. Sí. Tiene aproximadamente, son unas 6 manzanas, tiene un perímetro muy grande. Y sí, claro, se han hecho fuertes en los techos intentando sostener la posición de altura desde donde además pueden verificar, pueden ver cuál es el movimiento que están realizando, tanto los policías como los gendarmes aquí abajo en este intento de toma de la planta que de hecho ya lo están logrando. Te decía, sí, el número de efectivos es muy grande, efectivos de todo tipo. Vemos mucha policía de la Provincia de Buenos Aires, muchos gendarmes, mucho personal femenino también intentando tomar la planta. Vamos a hablar, a ver, me acerco a Cristian Castillo. Hay dirigentes, efectivamente. ¿Cuál es el término de reflexión de esto? Una reflexión, el gobierno de Vidal y Macri ordenando una represión brutal contra trabajadoras y trabajadores que lo único que están haciendo es defender su puesto de trabajo. Esto es una barbaridad, un operativo represivo que no se veía hace muchísimo tiempo, solo para hacerles pagar a los trabajadores el precio de no querer quedarse en la calle. Muchas trabajadoras son jefas de familia, tienen más de 40 años, o sea, conseguir un trabajo se les va a volver prácticamente imposible. Y la gobernadora Vidal y Macri lo que resuelven es mandar palos y represión para dejarlos en la calle. Ya tenemos un montón de desocupados en el conurbano, bueno, así, sigan agregando. Esto es una barbaridad. Cristian, la empresa dice que no hay vuelta atrás, que la planta se cierra. ¿Qué hacen los trabajadores? La empresa quiere reabrir la planta después con gente flexibilizada, esa es la realidad, por eso se apuró tanto el desalojo con una jueza amiga que fue nombrada de la mano de Cambiemos, no nos olvidemos, en diciembre del año pasado, expareja del diputado provincial Walter Caruso y de la mano de Pozo está en la fotito cuando asumió. Así que no es ninguna jueza imparcial, sino una jueza digitada que está actuando por una orden política del gobierno con un argumento absurdo que desalojan por la planta de contaminantes, es una barbaridad. Eso lo haría cuando estaba produciendo con Pepsi. Hoy los trabajadores están, insisto, defendiendo su puesto del trabajo. Y, bueno, invitamos a todas las organizaciones sociales, políticas, a que vengan a hacerse solidarias acá, porque esto es un atropello, es un atropello contra todo el pueblo trabajador, ¿no? Y creo que lo otro que hay que destacar, la borrada de Rodolfo Daer y toda la burocracia sindical que deja solos a los trabajadores peleando, bueno, los hemos acompañado de un primer momento, ahora estamos acá, esto es una barbaridad lo que están haciendo. Están sufriendo también los efectos de lo que fue el avance, ¿no? Los gases, los líquidos que arrojaron. Perfecto, hay un montón de compañeros golpeados que son todos trabajadores, estudiantes, esto es una barbaridad, es una barbaridad. Es Macri puro y duro y Vidal que se hace la compasiva. Bueno, esta es su verdadera cara, es la que envió la policía a reprimir, insisto, trabajadoras y trabajadores que solo están defendiendo su puesto de trabajo. Eso parece que en Argentina es un delito querer mantener el puesto de trabajo y no querer estar en la calle para tener que vivir de changa o planes sociales. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. En este lugar, justo José Durquiza y Germácio Posadas, aquí en Vicente López, en uno de los portones que tiene la empresa PepsiCo. Esta es una radiografía del momento, una pintura acabada de todo lo que nos ha tocado vivir en el transcurso de la mañana. Gente en los techos también, siempre intentando resistir el avance de la policía, de los gendarmes. Y estamos llevando en vivo, en directo, por la televisión pública, esto a todo el país, este momento lamentable, entre dos posiciones, una empresa que alega que cumple con la ley, seguramente lo debe hacer, debe tener sus buenos abogados que la asesoran, que paga la indemnización que corresponde, que paga, incluso dicen que duplican la indemnización y del otro lado, los trabajadores que dicen, bueno, ok, tomamos la indemnización. ¿Y después qué hacemos? Son más de 600 familias que se quedan en la calle y por el momento, al menos, sin posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Este es el foco del conflicto que estamos viendo en este momento acá. Los oficiales de la policía, los gendarmes, cumpliendo con la orden de la jueza Rodríguez Mentasti, que ordenó en el día de la fecha desalojar la planta, lo están haciendo y lamentablemente tuvimos que vivir estas escenas que desearíamos que no se dieran, por cierto, en la República Argentina. Cuestiones logísticas y operacionales, alega la empresa, que son inviables. Pero claro, hasta llegar a este punto, hubo cuestiones judiciales que podemos repasar, porque los trabajadores le habían pedido a la jueza de San Isidro, número 3, Andrea Rodríguez Mentasti, que no aprobara el pedido del fiscal Gastón Larramendi de desalojar la planta. Esto lo había pedido el viernes, el desalojo de la planta de la Florida, y la jueza dio lugar. Aquí entonces, claro, son muchos los actores que intervienen en esta situación, pero la desesperación sigue latente. Estamos con el móvil en vivo, porque todavía no terminó esto. Hay trabajadores en el techo. Hacemos una nueva pausa, volvemos en minutos con Daniel Castaño, allí en Vicente López. Ya estamos. Gracias. Gracias.